¿Cómo estáis? Bueno, hoy día 24, día de Nochebuena, previo a la Navidad, no podía olvidarme de los seguidores, de las personas, de los amigos que me seguís durante hace tantos años. Actualmente en mi canal son cerca de 50.000 personas de todos los países que me seguís y me apoyáis con vuestros likes y vuestros comentarios. Además, tengo también, nunca hay que olvidarme, de los muchos alumnos de mi centro, Centro Lajas Internacional, y en especial, en especial, tengo que hacer una mención especial a los 10 alumnos del curso que he hecho este fin de semana, ayer domingo y el sábado, curso de Transforma tu vida con los códigos sagrados de Zaquiel, pues me he enamorado de ellos y hemos estado dos días por Skype, online, compartiendo y viviendo este maravilloso proceso de transformación, transmutación con este curso. A ellos, mi cariño especial. Este vídeo es para felicitaros las Navidades, pero también quiero aprovechar para mandar un mensaje de esperanza. Son muchos años que llevo recibiendo mensajes de personas de todas las partes del mundo que me comentan que están desconsoladas, que están tristes, que están solas, que están preocupadas por problemas económicos, problemas de salud, problemas de pareja, problemas varios. Los problemas han existido siempre y existirán siempre, pero como decía uno de mis maestros, el problema no es el problema, sino saber cuál es el problema. A veces pensamos que tenemos un problema y no es más que la visión de cómo vemos ese problema. Me gustaría para el 2019, para el año que está cerquita, que hubiera más conciencia universal, que la gente estuviera más consciente de lo que realmente es importante. La gente está demasiado imbuida en internet, en ver programas de televisión y series, en jugar con la Playstation y todas esas cosas. Y otro montón de personas están demasiado preocupadas con sus problemas. Es importante que entendamos que la unidad, ser uno, ser una piña, es la clave para que la humanidad cambie. Mientras haya diversidad, porque tú eres de esta religión, porque tú eres de este partido político, porque tú piensas diferente a mí, o tienes distinto color de piel, o eres de distinto país, mientras eso sigue, que sigue, seguiremos estancados. Por ello, mis deseos para el próximo año es que todos seamos conscientes de lo importante, de un abrazo, de decir cuánto te quiero, de recordar que hay cosas más importantes que el dinero y todo lo demás. Lo más importante de todos es ser conscientes de que hemos venido a cumplir una misión. Somos espíritus que vivimos temporalmente en un cuerpo. Cuando seamos conscientes de que, sobre todo, hemos venido a cumplir una misión, y que esa misión está basada, debe estar basada en el amor, entonces ahí empezará a cambiar el mundo. Mientras sigamos con frases que el ego nos repite, como hay que disfrutar, que hemos venido cuatro días aquí, no sabemos si mañana estaremos vivos, bla, 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 el discurso del ego. Mientras sigamos escuchando el discurso del ego, seguiremos siendo infelices. Cuando seamos conscientes de que debemos pensar y vivir como espíritus, ahí empezará la nueva era de verdad. Muchísimas gracias, felices navidades, feliz 2019. Bendiciones, mi amor y mi paz, y mi agradecimiento. Namasté. Aleluya, 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 aleluya. Gracias. 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 Gracias.